¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar! Me late el corazón Me agacho despacito Y pego un estirón Mano arriba, mano abajo A la panza al corazón Y un besito a todo el mundo En platillo volador Mano arriba, mano abajo A la panza al corazón Y un besito a todo el mundo En platillo volador ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo les va? Se lavaron las manitos Con agua y con jabón No se olviden De ayudar a mami A ventilar los ambientes Y si la mami o el papi Tienen que salir Que no se olviden El tapabocas Y sigan haciendo Todas las tareas en casa Como les dice la seño Porque seguimos aprendiendo Aunque nos quedemos en casita Y hoy Tengo una sorpresa especial Porque lo estaba extrañando Y viene hoy Mi amigo el loro Pepe ¡Ay! Para que me olvide saludar ¡Hola profe Leo! ¿Cómo estás? ¡Hola Klofki! ¿Cómo estás? ¡Hola Marian! ¿Cómo te va? ¡Hola señor Claudia! ¡Hola Klofki! Menos mal Te olvidaste de saludarnos ¡Ay! Estoy tan ansiosa Por todo lo que vamos a ver En el programa Que me olvido ¡Sí! Es cierto Tenemos un montón De sorpresas Pero Antes que nada La vamos a recibir A ella Con sus retahilas A ver si te... ¡Sí! La retahila Apetense Blen Tucumán Trae unas muy divertidas Que yo no las conozco Me las quiero aprender Aprovechen Porque con esas Después ustedes pueden jugar A ver ¿Quién le toca primero? ¿La escucha? La escucha a este Que también lo podés hacer Como juego de manos Choco Choco La La Choco Choco Té Choco La Choco Té Choco La Té Es buenísimo Y riquísimo De nuevo Choco Chocolala Choco Chocotete Chocolá Chocoté Chocolá Té Me encantó El sapo El sapo Saborea La sopa De soja Se sienta Sobre su fa Y grita Está súper Sabrosa ¡Qué divertido Lo que hizo El loro Pepe Me gustó Me gustó Me gustó Lindo Clos Choco El sapo Saborea ¿Viste ese sonido? Escucha Choco Choco ¿Querés que pensemos en ese sonido? Mira, imaginemos ¿Qué? Que ese viento Choco Es como un viento Pero mira, vamos a cerrar los ojitos Vamos a imaginar como un globo que se desinfla Así ¿Te lo podés imaginar? Ay, me da pena que se me desinfla el globo Bueno Así que me hace Ch Viste que es como Que vos decías recién Como sol Como sopa Como sabroso ¿Se te ocurre alguna otra que haga así como A ver Sol Muy bien Sapo Muy bien Y la serpiente Muy bien, Closky Perfecto ¿Crees que te muestre ahora Cómo se escribe ese sonido? Como serpiente Claro, es como una serpiente Mira, te voy a mostrar A ver Ah, le puedo hacer hasta la cabecita Como una serpiente ¿Viste? Mira, vamos otra vez A ver ¿Viste que linda? Sí Yo la quiero dibujar Después la vamos a practicar Chicos Aprovechen a dibujarla ustedes Yo no traje acá mi cartuchera Pero la tengo que dibujar Dale Es la serpiente La serpiente ¿Sabes que ahora que decís serpiente Me acuerdo de una canción de la serpiente? ¿Querés que la hagamos? ¿Querés que la cantemos? Dale, dale, dale Dale, a ver A ver Ahora entendí Claro Sube, sube Serpiente Claro Yo la quiero cantar A ver, cantala vos A ver La serpiente Sí, sí Sube, sube Sin fin Sube, sube La serpiente Porque es la serpiente Muy bien Klovky Me encantó Sí, de sopa Saborea Sapo Serpiente Sol Silvana Muy bien Klovky Todos con la S Muy bien Otra, otra, otra Más ¿Querés que pensemos ahora en otro sonido? Mira, escucha El sonido Vamos a cerrar los ojitos otra vez Y vamos a imaginarnos Que estamos comiendo un helado Que está riquísimo Y decimos ¡Qué rico helado! 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 ¡Qué rico helado de chocolate con chispita! Y... ¡Mmm! 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 A ver, ¿qué otras palabras empiezan con ese sonido? ¡Mmm! ¿Helado de banana? No, ese no empieza con ese sonido También me gusta el actor, ¿no? No, eso no Todo lo que hago con... ¡Mmm! Escuchá, escuchá bien Klovky Escuchá Tiene que ser así ¡Mmm! Como... Mesa O... ¡Mmm! Mariposa ¡Mmm! ¡Mamá! Muy bien ¿Sabes qué otra palabra empieza con... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mendoza! ¡Mmm! 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 ¡Manzana! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué bien Klovky! ¡Mmm! ¡Melo! Muy bien Y... ¡Mmm! ¡Mandarina! Muy bien Dale un beso a tu harina ¿Querés que hay más? Te muestre otra vez Cómo se escribe Ese sonido La... La... ¡Mmm! Mira, te voy a mostrar A ver, cómo se dibuja Mira ¡Mmm! Como tres montañitas ¡Mmm! ¡Mira otra vez! ¡Mendoza! ¡Qué claro! ¡Mira bien! ¡Mantaña! A ver Mira ¡Una! ¡Dos! ¡Té! ¡Qué bueno! ¡Lo quiero dibujar en mi cuaderno! Dale Tres montañitas de... ¡Mmm! A ver Está buenísimo Estoy pensando en palabras Yo me acordé de una canción ¿Querés que te la cante? ¡Mejor! Dale Bernie, dale Buenísimo Y dice así Sí La mona, mi mosa Se mudó a matir Me hace a sus monitos ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué buena la monita! ¿Quieres cantar la voz ahora? A ver La... Mi mosa Mi mosa Se mudó a matir Me hace a sus monitos ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Es una buena madre! ¡Requete! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Madre la mona! ¡Qué bueno! ¡Me encantó! ¡Mmm! Pero todavía estoy pensando en el helado ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué hambre que me dio! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me gustó! ¡Me encantó! ¡Qué bueno, Clofky! ¡Me alegro mucho! Pero ahora, antes de despedirnos, me parece que la señora Claudia trajo una canción para que vos bailes. ¡Buenísimo! Sí, una canción para que le enseñemos a los chicos. Tiene un montón de movimientos y tiene un montón de vocales para que acompañemos a la M y a la S, para que no se sientan tan solitas. ¿Sí? Dale. ¿Se acuerdan las vocales? Y sí, señor Claudia, la A, la E, la I, la O y la U. Esta canción las tiene a todas, pero me parece que te vas a tener que parar, señor, porque vas a tener que bailar. ¡Ay! Vas a tener que parar. Y bueno, ¿se nos queda otra? Bueno, mientras yo les voy explicando a los chicos, nos vamos preparando, calentando un poquito el cuerpo para bailar la canción de la barca. El gato sin botas, de puro goloso, amaneció enfermo y muy oloroso. Señor, véndame un pan, porque vengo en ayunas, que yo después se lo pago, cuando la rana eche plumas. Y ahora ya estamos listos para bailar la canción de la barca. Vos también corriste a la mesa, a la silla, trae a la mami, al papi, a todos, porque vamos a bailar una canción muy divertida. Bernie, ¿estás lista? Estoy lista, Claudia. ¿Sí? ¿Tomaste agüita? Sí. Bueno, nos preparamos. Ahora sí. ¡Vamos, profe Leo! Ahí va. Vamos. Un, dos, tres. Una vez me encontré una barca en la playa. Y me fui navegando, borón, borón. Y a una isla llegué, borón, borón. Y en la isla encontré una vaca sagrada, que era muy agrandada, y cantaba con A. ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando borón, borón, y a una isla llegué borón, borón, y en la isla encontré un elefante gigante que era muy elegante y cantaba con él. ¡E, e, 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 e. ¡Sí! Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando borón, borón, Y a una isla llegué Borom, Borom Y en la isla encontré Un perro jabalí Que miraba enojado Y cantaba con I I, 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 I I, 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 I Eso, sigue, seño, sigue Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando borón borón y a una isla llegué borón borón y en la isla encontré a un oso moroso que era muy maravilloso y cantaba con o... Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando borón borón y a una isla llegué borón borón y en la isla encontré a un famoso gurú practicando kung fu y cantaba con o... U 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 U, 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 u. ¡Aaah! A, E, I, O, u. ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Quedé sin aire, chóquela! ¡Estuviste genial! ¡Genial, vos también! ¡Oh, buenísimo! ¿Les gustó? Sigan bailando en la casa. Y practicando la barca. Ahora la canto yo. ¡Ahora vamos! Una vez me encontré una barca en la playa. Y me fui navegando, borón, borón. ¡Nos vemos la próxima! ¡Esa, borón, borón! ¡Esa, esa, esa, milanesta! ¡Esa, esa, arriba de la mesa! ¡Chau, chicos! La roja porque está en un gado, amarillo de guía de él. A sus lindes hacen de pesas, rezan sus emociones, cosas a conocer. ¡Clocki, clocki! ¡Clocki, clocki! ¡Es mi amigo, clocki! ¡Clocki, clocki! ¡Nuestro amigo, clocki! ¡Clocki, clocki! ¡Clocki, clocki! ¡Clocki, clocki! ¡Clocki, clocki! ¡Clocki, clocki! ¡Clocki! Gracias.